Música Con actividades lúdicas y culturales cargadas de magia y sonrisas, se cumplió con la celebración del Día del Niño en el Hospital Infantil Los Ángeles, que se desarrolló en el marco del Programa de Responsabilidad Social y Humanización. La jornada contó con el acompañamiento de la gestora social de PAS, Tom Marta Guerrero de Obando. En todo lo que necesiten estamos con ellos, porque para nosotros son el centro y siempre estaremos pendientes. Tenemos un cariño muy especial por ellos. El amor más grande que nosotros podemos darles está representado en los servicios de salud, que con esmero, con humanización, con seguridad, con gestión del riesgo, la institución ofrece dando lo mejor y la calidad en su servicio. Es un espacio muy especial para los niños, donde ellos pueden tener un momento de recreación, un momento de alegría, con diferentes actividades lúdicas. A la jornada se vinculó también la Secretaría de Cultura a través de la Escuela en Formación en Danza del Corregimiento de Catambuco Corazón Andino, quienes presentaron diferentes muestras dancísticas. Es bonito porque todos los niños necesitan divertirse, es bueno para que los niños que estén enfermitos y alientes, se enrían, no se mantengan aburridos, no se mantengan triste, entonces es más que tengan alegría.